Una vez que completes todo, si cada uno de los retos de la semana 3 de la temporada 5 estarás desbloqueando una nueva pantalla de carga, donde vemos aquí a la bombardera brillante, deriva y el resto de la muchichada echando en las carreritas en la nueva pista del desierto. Si examinamos con cuidado la placa del carrito todoterreno, podremos ver que proporciona las coordenadas J2 y la letra SW. Las coordenadas J2 son obviamente las coordenadas del mapa, y la letra SW significa suroeste en inglés. Llegando a este punto, la clave está en no dejarse llevar e ir a buscar dentro de la casa, sino que se ubiquen exactamente en el punto suroeste del cuadrante, es decir, en la mera esquina, y esta es la ubicación del Medellín. No se olviden de checar los videos de la lista de reproducción de la izquierda, o suscribirse al canal para más cosas de Battle Royale próximamente. Nos estamos viendo pronto. Chao. 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 ¡Suscríbete!